qué tal amigos de red por tul como están hoy día tenemos un videíto de una país feliz debo decirlo así esta valís no es oficial lo estoy poniendo también en la imagen del vídeo no es oficial no ha salido no sé que el inventado pero muchos me la están mandando al inbox lo he visto que lo han publicado también en el grupo de whatsapp de ready for duel que les aconsejo que entren porque ahora también tenemos de one piece y tenemos canal nueva y me la están mandando a cada rato me la están que la ponen a cada rato yo en lo personal no quería hablar de ella pero creo que es una lista mucho le ha gustado y mucho el señor tío no está mal debería ser así pero no creo que eso sea vamos a verla lo he publicado en twitter en este caso para que cualquier cosa ustedes me digan qué les parece está bien twitter no la curión pública en facebook porque voy a coccionar un montón de habladurías y también en twitter ha caucionado como que mucha gente pero puesto efectivamente por favor no la estén chequeando ha puesto cartas que en verdad llaman la atención voy a entrar por acá voy a cerrar algunas ventanitas por si acaso para que no cheque voy a entrar acá ayuda y voy a chequear albión de santa no sé qué cómo se llama este buen amigo no por acá este buen habido el vión vamos a poner por acá albión porque sé que muchos no van a reconocerlo es el de acá albión de santa de este sanctifier dragon que es una de las cartas que en lo personal yo sí pensaría en bañar en este caso yo en las predicciones que hice puse sí o no pero me parece una carta que ahorita se está gustando mucho estamos viendo en este caso si vamos a red por dul vamos a ver que han salido algunos de glis por ahí donde esté en lo personal no por ejemplo por ahí hay uno que me acuerdo ayer antes de ayer lo he puesto donde juegan brande no creo que no me acuerdo sí 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 está por acá donde juegan brande no ha gastado juegan brande no y en el caso de esto llevan yo wing o sea ya no tanto en el caso de gimme puppet entonces el error no es el gimme es directamente el albión y eso ha hecho que mucho le guste skill drain que opinó de skill drain en lo personal me parecería interesante porque ahorita las flood gates han sido tocadas y es la flu de que queda pero esta fluida y que han dejado es una de las más terribles que hemos visto yo me lo he dicho en todos los vídeos tengo siete de estas casas cartas casi 67 igual quisiera que lo van en excel antes esto sí es una una pelea creo que sea lantis no sé sea lantis esto sí lo veo bien relativo sé que el combo es muy fácil de hacer llegas muy rápido pero me parece demasiado abusivo que lo toquen porque no ha hecho nada simplemente sirve a veces de para pasar nada más oa veces para destruir de por sí ya era fuerte cuando lo vimos pero me parecía muy fuerte si es que lo tocan en el avance yo creo que si vas a tocar algo bueno sería la princesa pero fácil es probablemente que ésta se vaya por eso digo que estaban y pese a que es fake pero a la gente le ha gustado porque hay raciocinios en estas tres cartas el de children es la ahorita la flu de más fuerte de todas el si al antes es un combo para hacer uno de cada bastante fácil que si te sale si logras escalar a la princesa rápidamente esto que se vuelve un wangar combo para hacer un killer casi haces esto me trae para llegas este rapidazo traes en este caso el fuego no vas a hacer princesa y vas a hacer esto vas a traer todo de nuevo o sea me parece muy pero muy fuerte y que la gente está que lo juega luego y en el caso delimitadas diabel estar de black wish la diabel estar por si acaso para que nos conozcan diabel la diabel estar de black wish a uno no es descabellado porque si has visto las últimas versiones que quiero verlo por acá en reyford w exacto la que ha jugado directamente y bueno bueno acá tenemos un top 32 ya que está a la mano pero iba a poner la de andrés torres que me parece la mejor opción viable para hablar en este caso en la que tienes por acá la de top 32 hace mucha sinergia con el caso de los castira yo ya por esto se los digo ya por esta versión que ha salido en el castira denoto y pienso que es muy probable que el caso del castira vaya a ser tocado y ya no ya no hay una razón no justificable de ahí por ejemplo la de abel estar tiene 77 estrellas busca cuando esta carta es normal especial si hubiera sido especial genial pero es normal especial sea la combinación es perfecta el caso de por acá el river el cadiz castilla la magia te permite bajar lo normal subo o sea ya por eso creo que hay una razón diviner of the era esta si puedo discrepar y vainer no era el que supongo va a salir a casi podría discrepar porque no siento que es una carta decisiva de que es un one car combo pero hay diferentes cartas pero no me parece abusivo igual entiendo porque lo hayan puesto acá para tratar de limitar a todos los de que hay castillo unicornio ya ni que hablar porque le acabo de hablar con esto es me cae ash este es algo que la gente está pidiendo a montón y creo que no es descabellado que lo limiten o se me limiten como ha sido no se te antiespelled fragments esta si me duele un poco pero si haces limitado a todas las 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 fluid gates creo que ya le toca el momento también al france su un límite que bueno es una carta también que si no la conocen bueno en esta temporada en alguno de los mejores hay de sumo un límite no que es la mejor me equivoqué sumo límite era me equivoqué sumo es un un límite es una de las mejores trampas de club gates y también en este caso hay de queridos están jugando entiendo el porqué lo han puesto sumo sol seres con el rata no hay razón de tenerlo de un lado y que en el otro lado no cruzado designator que esto sí es una cosa que cross out designator cross out el cross out designator el cross out designator si bien ahorita está en tendencia porque se está echando un montón de hand trap depende el formato va a rotar no es como cg eso grábenselo gente no sé que está uno porque hay maxi alcohol el baile grave ya podrías negar todo no solamente el maxi o sea hay una gran diferencia acá no acá a veces es una carta muerta porque si no puedas sumir román o no puedas contra un de que pueda lo mismo que tú no funciona no creo que sea tanto que vistor esto es directamente por lo que han soltado en o cg y creo que el que ha creado esta lista y heavy no el que cree heavy storm voy a poner el que ha creado esta lista no el que crea esta lista ha tratado de copiar en este caso cg no es una locura descabellada si no sé que ya está libre pero va a hacer que el line y ya no se puede el line y lo han puesto a dos por algo acá no creo que lo vayan a soltar pero me alegraría porque tengo como 34 de tirados en 12 en súper creo un ultra y que no me cae mal triple tactical talent creo que ahí sí no estaría de acuerdo porque la condición no es tan fácil de cumplirla ahora y muchos van alrededor de esto running fontaine ahí sí estoy de acuerdo creo que también lo he puesto en mi lista no me acuerdo de running running efe running a ver a ver cómo se quiere running font ten con un único ante el campo es yo sí estoy acordado que lo pongan a uno igual que sé que ahorita se está abusando han salido muchas versiones de running y esto ha sido directa porque por flujo y gente el caso del sincron son sin sincron 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 son el caso del sincron son del 5 no 5 son creo que se llama incluso son de acá hasta sincron son el café sincron son ha hecho de verdad que el running reaparezca sea más fregado combinaciones he visto y con got y he visto con en el caso de los vistias he visto combinaciones puras con ama guato y vemos que quedó segundo exactamente en el guay si es de medellín o sea por ahí lo tengo quedó segundo en el guay si es de medellín o sea ya el deck de por sí ya ha gastado bien el segundo en ese guay si es de medellín ya está molestando está haciendo fregadito y creo que cuando tenga uno eso sí está bien y por eso la gente está diciendo esta lista está bien basada o sea no está nada mal se está tocando a todo lo que está fregando y está molestando luego tenemos semi limitada prosperity que wow prosperity a dos es algo que prosperity creo que lo puse en mis predicciones no me acuerdo que lleva casi un mes y lo puse a uno pero me parece muy bien es una carta que te asegura muchas cosas te deja jugar mucho y de ahí dimensional shifter que sí shifter es ahorita el counter de el con el counter de de cómo se llama de todo el formato pero no es muy bueno tampoco que esté libre a 3 o sea es bastante fácil tiro shifter ya no puedas y esto a mí me pareció también lo puse creo que mi man list también igual y me parece nada mal de callado y micel anosaurio que todo el mundo quiere que lo suelte hace tiempo con amia celda lópez a dos estuviera bien y en el caso sin límites a marnier online y no sé qué tan factible sea danger su chinoco bueno si no me parece tanto tampoco que esté a a uno spirit y está el terror top el terror top si no estoy de acuerdo porque porque el terror y el terror top porque el terror top en este caso si lo pueden llevar en cualquier red baja especial te agrega ya tienes tres o sea es una especial gratis sin necesidad de jugarte al riesgo de botar de una carta o que no cae aunque caiga solo este como es el danger su chinoco o sea en ese aspecto si yo pienso en el terror top está bien como está tan sin si cambio de corazón si esto es algo para pelear nos y lo dije en un vídeo hace poco porque esto si podría el cambio de corazón si podría ser una carta como estamos viendo y no sé qué vamos a ver que no sé qué hay muchos que están llevando si vamos al ratos de king creo que en el último torneo que ha habido en en malasia si no mal no me equivoco lo chequeé estos días dos cambio de corazón alzaide cambio de corazón alzaide y este es algo que se va a dar si es que sueltas el cambio de corazón o sea yo por eso no estoy muy de acuerdo con mi corazón porque va a pasar lo mismo que el mind control se va a usar y este es más fuerte de mejor dragón y diagrama a 2 me parecería genial al límite creo que ahorita no se está jugando mucho el deck igual te da combinaciones para explotar como a los dinos y que no me parece tan de calla y lightning store tampoco de por si esta lista es una lista fake no es original no es esto pero muchos está que les gusta y parece muy basada en el caso de lo que se está dando y en el formato no sé qué opinión tengan en quería hablar de esto porque muchos me lo están mandando he tenido que ponerlo en twitter no quería ponerlo en otra red porque sé que van a estar freando me de un mito pero la verdad que si está regular esta lista no sé qué opinan ustedes así que chequenlo comenten y me lo dicen a mí lo personal no está nada mal ya con esa calabandis que han seguido un beso e